Música Locos, maestros del Beat, Master Beat Yo, Villegas Y DJ El actuar en la clara Y el movimiento de Coloco, loco, loco, loco Loco, 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 loco Ok, no pides Ok, no pides Ok, no pides Ok, no pides Pégate despacio Pégate despacio No te vayas a la prisa Pégate despacio Pégate despacio Pégate despacio Pégate despacio Pégate despacio Pégate despacio No te vayas a la prisa Pégate despacio Pégate despacio Pégate despacio Dale, revienta el piso Que me voy a erizo Si no estás tú Dale, revienta el piso Que me voy a erizo Si no estás tú Dale, revienta el piso Que me voy a erizo Si no estás tú Dale, revienta el piso Que me voy a erizo Si no estás tú Si tú mueves tu culuco Yo me pongo loco, loco Pa' de mueva todo el coco Y acabemos Y si llego y no te miro Te la digo Yo me giro Pa' que baile Yo solito Mejor más que nada Que nos vamos pa' la calle Que empezamos en el desvalle Todos juntos con la palma Y acabamos en la cama Sacabrillo a la pista Pa' perreo siempre lista No hay quien no se te recita Pa' menearte como a beat You guys Fixa apágame la luz, adóndel vas tu Estem' el momento en la vaina caht, tu Estem' el momento en la vaina caht cu Estem' o' denivez. Páloau fuma chu Mamo' salir a ver Som' el video Fixa apágame la luz, adónde vas tu Estem' el momento en la vaina caht, tu Estem' el momento en la vaina caht, tu Estem' el momento en la vaina caht, tu Estem' ay� • Tarzo fuma chu SM 아무�ichita Más putja, maizala como en un hogar U-te-arstststststststststststststststthstststststststststststststst», Y tú mueves tu culujo, yo me pongo loco, loco, pa' que mueva todo el coco y acabemos, y si llego y no te miro, te la digo, yo me guio pa' que baile yo solito mejor más que nada. Que nos vamos pa' la calle que empezamos el de baile, todos juntos con la palma y acabamos en la cama saca cabello, a la fita pa' perreo siempre lista, no hay quien no se te resista pa' meñarte como a pipa. Dale revienta al piso, que me voy erizo si no estás tú, 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 dale revienta al piso, que me voy erizo si no estás tú, 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 dale revienta al piso, que me voy y eso si no estás tú. Pégate despacio, pepe, pégate despacio, pepe, pégate despacio, no te vayas tan a prisa. Pégate despacio, pepe, pégate despacio, pepe, pégate despacio. Pégate despacio, pepe, pégate despacio, pepe, pégate despacio. Dale, revienta el piso, que me voy a erizo si no estás tú, 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 tú Dale, revienta el piso, que me voy a erizo si no estás tú Locos, maestros del beat A Master Beat's Cube DJ Cast A Master Beat's Cube 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 Gracias. Gracias. Gracias.